¿Qué tal? Bienvenidos en todos a esta transmisión de The Dailies. ¿Qué dijeron? Que como esta semana tuvimos varios programas, no iba a haberse gustado el programa de The Dailies, pues lo más probable es que no, así que lo guardo para la siguiente semana. Pero hoy tenemos un anuncio oficial de, bueno, en realidad el anuncio viene de ayer, de una plataforma de streaming, de una startup, de esas personas independientes que se han estado esforzando mucho por tratar de juntar dinero para desarrollar algo propositivo, pues que tristemente no fructificó. ¿Y de quién estamos hablando? De Quibi. Recordemos que Quibi es una plataforma que muchas personas conocían, que se enfoca, bueno, el nombre viene de Quake Bites o de fragmentos pequeños, ¿no? Mordidas, pedacitos, etcétera. Tenía un montón de dinero detrás, casi dos billones, o sea, dos mil millones de dólares que se lograron recaudar de distintas fuentes y estaba encabezado por un tal Katzenberg, que creo que tuvo algo que ver con DreamWorks y creo que sabe algo de Hollywood y creo que está más o menos parado, ¿no? En la industria. Y pues a final de cuentas fue un experimento, se invirtió mucho dinero y a final de cuentas pues ya anunciaron ayer concretamente, como estamos viendo aquí en la nota, que pues el experimento fue fallido y ¿qué creen? Que pues vamos a cerrar. Y es interesante, bueno, esto se anunció en un post por Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman, el cual podemos ver aquí, donde pues básicamente dicen es una comunicación a todas las personas, a los trabajadores, a todos los compañeros. Y pues dan sus razones, ¿no? Pues básicamente las razones es que no funcionó muy bien, no despertó tanto interés y pues bueno, nosotros creamos en este proyecto, bla, bla, bla. Qué bonito está todo, todo ese desmadre, ¿no? Pero bueno, concretamente de qué se trataba Quibi, y aquí tenemos algunas cantidades antes de entrar en eso, porque no sé si acuerdan en la última entrega de los Emmys, tuvieron nominaciones a los Emmys, este, y no solo tuvieron nominaciones, ganaron dos premios, todos estos en categorías de narrativas cortas, entonces este, no es como si el contenido que estuvieran produciendo fuera de mala calidad. Y aquí estamos viendo efectivamente, llegaron a juntar 1.75 mil millones de dólares, perdón, este, 1.750 millones de dólares, y todavía siguen con algo de capital. Entonces no significa que quedaron completamente en bancarrota, pero aquí tenemos alguna información o alguna de las grandes preguntas. Si ustedes creían que era imposible gastarse ese dineral, pues aquí tenemos la forma en la cual se logró hacer, en aproximadamente menos de un año de producciones. Pero bueno, Quibi, ¿qué carajos era? Porque es lo que la mayoría se estaban preguntando. Pues básicamente era una aplicación que podías descargar en una plataforma, una ventana de acceso a contenidos, en el cual tú podías acceder a series, pero manejadas de una manera corta. Eran episodios manejados entre 8 y 10 minutos precisamente para que la persona que quisiera verlos, pues pudiera verlos en lo que estás en el banco, en lo que estás en la fila del súper, en lo que estás esperando el camión. Y esa era básicamente la estrategia y el modo con el cual se estaba promocionando. No es una mala idea, digo, yo ya he hecho también videos cortos en formato vertical. Acá tenían la variante de que si uno se pone a ver el libro de estilo de producción que te manejaban, te pedían que todo lo que tú grabaras estuviera manejado con... Ay, ¿cómo se llama el formato? Lo escuché hace rato. Este, pero bueno, que tuvieras regiones de safety o regiones de seguridad para que si tú el material lo estás grabando en un formato... Ay, déjame ver cómo me muevo, es más para acá... Vertical, este, no se corte nada de las secuencias y eso lo pueden notar ustedes. Por ejemplo, ahorita estamos en un cuadrito, piensen que ese sería el formato vertical. Entonces, todo tiene que estar encuadrado para que se vea de esta manera. Y si nos vamos al formato horizontal, que es como estamos ahorita, también tiene que estar encuadrado. Entonces, tú tenías que tener siempre eso contemplado precisamente para que no se cortara, ya fuera que el espectador decide verlo en su celular. Y si de repente está viéndolo así y tiene que hacerle así, el video se ajustaba automáticamente. Era una peculiaridad tecnológica que me parecía interesante. Eso, a final de cuentas, no te hace el contenido y yo creo que ahí también fue el mayor problema. Y también hubo otra cuestión. A final de cuentas, el 2020 es el año de las masacres. Gracias al COVID, muchas empresas se están tronando por lo mismo. Pero también piensen en la propuesta que se tenía. Es algo que tú vas a estar utilizando cuando estás esperando el transporte público. Es algo que tú vas a estar utilizando para rellenar esos espacios de ocio o espacios en los cuales no estás haciendo nada, pero que estás en la calle esperando algo más. En un año en el cual, gracias a la pandemia, pues la gente prácticamente no sale. Y si vas a estar viendo, pues prefieres ver en una pantallota que tú tienes en tu casa que estar en el celular. Bueno, en teoría, porque todavía tenemos muchas personas que prefieren estar viendo ahí con el celular en su segunda pantalla en lugar de estar viendo en la primera. Entonces, pues ahí de entrada ya tenía un gran problema, por lo cual el formato no jaló. Y tenía cosas interesantes. Yo llegué a ver algunos episodios de una serie producida por Sam Raimi, que se veía bien, pero pues no era como que algo que me dijera quiero ver qué más contenido tenían. Sin embargo, había cosas como un proyecto documental acerca del cómic producido por los hermanos Rousseau. Esos cuates no saben de superhéroes, esos cuates no saben de taquilla. Digo, solo han hecho tres de las cinco películas más taquilleras de toda la historia por parte de Marvel Avengers. Entonces, pues ese proyecto documental, cuando yo saqué el periodo de prueba, no estaba todavía. Lo estaba esperando ansiosamente. Y pues honestamente quisiera, ojalá, que estuviera en alguna otra cuestión. Dentro del modelo económico que tenían, hay una de las cuestiones por las cuales era muy interesante. Porque tú como el creador de contenidos, y hay muchas personas que le entraron aquí precisamente a crear contenido para Quibi, porque de entrada les pagaban bien y porque quieres tener talento. Lo mismo lo han hecho Netflix y Prime Video, que usualmente te pagan más por un contenido que tal vez HBO rechazó. Pero no es como si tuvieran mala categoría. Entonces, por ejemplo, teníamos entre los seis series originales con las que se lanzaron tenían a gente como Jennifer López, Liam Hemsworth, Sophie Turner, Nicole Richie, Reese Witherspoon y más personas, ¿no? Y tú como una compañía productora que estuviera elaborando este contenido para Quibi, los derechos del contenido que tú producías son para ti. Y el hecho de que tú estuvieras grabando en formato que fuera compatible con horizontal o vertical hace creer que dependiendo de... Una vez que muera esto, algunos shows puedan ser adaptados para hacer una película o para hacer series que se puedan vender para otras plataformas. Entonces, ojalá el documental que les mencionaba pueda pasar por ese fenómeno. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es algo que se puede adaptar. Ya está filmado, ya está grabado, está hecho con ambos formatos. Solo tal vez sería... Ahora te lo voy a entregar en los códecs que me están pidiendo para especificaciones de Prime Video y de Netflix. Pero a final de cuentas el contenido, tú como la productora lo tienes y lo puedes revender. Nuevamente haría falta ver precisamente cuál es el tiempo de... No sé, que ponga como limitante Quibi. Pero pues una vez que termina Quibi, pues a final de cuentas creo que debe de ser muy corto, ¿no? Pero bueno. Parte del contenido que estaba para su inicio, para su arranque, tenemos una película con Liam Henworth y Christoph Waltz, Most Dangerous Game, When the Streetlights Go On, una historia de asesinatos. Tenemos Survive con Sophie Turner, Flipped, que estaba Will Forte, Kathleen Olsen, Arturo Castro. Materiales que no eran... Que eran tanto documentales o shows sin guiones, Tanks a Million con Jennifer Lopez, Este, el de Punk'd, con Chance the Ripper, este, Murder House Flip, de uno de los productores ejecutivos de CSI. Como podrán ver, honestamente no tenía mal catálogo, pero no tenía eso que te dijera a ti, ¿sabes qué? Quiero suscribirme a este servicio para ver su contenido original. Madre, se está viendo que hasta Idris Elba estaba en una serie, Elba contra Blog, ¿no? Híjole. O sea, sí son grandes nombres precisamente para esto, pero pues que a final de cuentas no pegó. Y bueno, ya descansen en paz. Obviamente todavía tienen dinero. Es interesante porque no están viendo cómo reestructurar el negocio. Igual ahí el mismo Katzenberg dijo, pues no hay ni para dónde, ¿para qué perdimos más dinero del que juntamos? Pues ya veremos qué pasa con los contenidos, cómo migran. Muy bien, un último comentario. El formato de video vertical a nadie le gusta. Chequen lo que tenemos en cuánto contenido, para que vean que tenemos contenido de calidad ya. Pero a la gente le encanta ver videitos de TikTok, pero ojo porque también ahí son estupideces, son memes, son cosas que hay los... TikTok, y aquí es la referencia, se basa en los algoritmos, se basa en lo que a la gente le gusta y a lo que a las personas les agrada. Si ustedes creían que los algoritmos de Facebook y de YouTube eran insidiosos, el de TikTok es peor, pero curiosamente el de TikTok no es tan intrusivo como esos otros, por lo cual el tipo de contenido que te está ofreciendo es para que te diviertas, son babosadas que literalmente estás viendo y te está metiendo en ese ciclo en el cual quedas atrapado y ya no querrás ver otras cosas y tú querías ver tal vez un video de 30 segundos y te quedaste media hora ahí pendejeando tal cual. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Quibi era algo distinto porque se basó más en el modelo de Hollywood, no se basó en el modelo de los algoritmos y te ofrecía lo que Hollywood creía que tú quieres. Netflix fue el que inició con el manejo de fórmulas en los cuales los algoritmos decían a mí me gustan las películas de Kevin Spacey, a mí me gustan la intriga política y de ahí surgió House of Cards y ellos han sido muy públicos sobre cómo manejan el tipo de historias que la gente quiere ver y resultó que a final de cuentas eso lo trataron de adaptar a un formato portátil que Atzenberg nuevamente tiene, pues es uno de los grandes nombres que están en Hollywood y trataron de adaptar ese viejo modelo de negocios mientras que el modelo va más por la onda tecnológica y ahí tal vez una última reflexión, sí están ganando los algoritmos, entonces para los que creen que las máquinas no nos van a dominar, vean cómo de una manera tan sutil a final de cuentas están controlando lo que estamos viendo, entonces pues ya lo tienen, una noticia pesimista para que nos vayamos de este programa, desde luego con ese espíritu. ¿Y ustedes qué creen? Una pregunta, ¿vieron algo de contenido de Quibi? ¿Todavía tienen la oportunidad de sacar la mensualidad gratis? No, creo que son 14 días para que vean de lo que se estaban perdiendo, le voy a echar una navegada a ver si ya está disponible precisamente el documental que les mencionaba que según yo todavía no estaba. Ah, un último detalle y esto lo vieron ustedes precisamente en algunas de las recomendaciones de Netflix and Chill, ojo porque este no fue el primer intento que se hace de esta manera, antes de eso ya no está disponible la aplicación, pero estaba Black Pills que es esta aplicación que era también para celulares en los cuales tú podías ver distintas series en todas sus opciones y era exactamente la misma fórmula, contenido de alta calidad producido con gran presupuesto, ahí veías este inclusive series de El Hijo de Cazabets, este, películas también, y, pero aquí no tenía la peculiaridad de que tú lo podías ver de formato vertical, o sea, era parte celular, pero pues ya lo volteabas y lo veías como la gente decente, ¿no? ¿Qué pasó con Black Pills? Curiosamente ha migrado si ustedes este se ponen a ver su catálogo, sí somos una productora, sí tenemos distinto tipo de contenido que estamos nosotros ofreciendo, pero lo que nosotros tenemos con las series originales ya se están enfocando para ser una plataforma en general y curiosamente cuando uno se pone a ver el catálogo de lo que tienen entre sus series producidas, pues, ¿qué creen? Nos encontramos con cosas que ellos mismos le han vendido a Netflix, entonces surgió como una plataforma alternativa, curiosamente a ellos les ha funcionado mucho mejor, si estamos viendo parte del catálogo tenían precisamente una serie con James Franco también, que bueno, son a final de cuentas nombres que uno puede reconocer y series que están precisamente vendidas inclusive para Netflix, ay Dios, ya estamos viendo cosas que probablemente me vayan a censurar el video si lo dejamos, Super High que estaba muy chida, yo me acuerdo que se la vi en su momento y curiosamente no me he puesto a explorar a qué otra plataforma se vio, pero Blackpill nuevamente aquí surge como una plataforma que tenía un modelo similar pero que curiosamente pues no se fueron a gastar tanto dinero desde el principio como ocurrió con este ¿cómo se llama? con Quibi entonces tal vez por eso todavía siguen y se lograron enfocar precisamente para que esté más como creación de contenido que se pueda revender en otras plataformas que probablemente eso es lo que nosotros vamos a encontrar con lo que ocurrió con los restos de Quibi pero bueno si vieron sus series déjenos en los comentarios probablemente hubo algo interesante que tal vez todavía podamos rescatar para ver si ustedes ni sabían de esto pues no se preocupen ya murió y si ustedes creen que vieron los contenidos y honestamente se les consideran que era una pérdida de tiempo pues déjenlo en los comentarios y ya estaremos hablando en otro programa no sé de qué vayamos a tener tengo que ver la programación para el siguiente mes porque ya cubrimos con todo lo de acá pero seguramente tenemos por lo menos algún podcast o algo que se hagamos por allá y nosotros ya nos vamos adiós y Gracias por ver el video.